¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues bienvenidos sean todos ustedes a una nueva semana de desafíos. En esta ocasión, la semana de otoño que va a celebrar totalmente Forza Horizon 2, el Forza Horizon de 2014, ubicado en Europa. Esta semana, lógicamente, los premios más importantes son el Conisec Aguera, que es un auto que regresa a Forza Horizon 5, y el Gallardo Spider, el Lamborghini Gallardo Spider, que es un auto que ya teníamos antes, pero que es una nueva oportunidad para conseguirlo. Y sí, yo sé que este video está saliendo un día después del día de desafíos, pero como posiblemente ya escucharon, mi voz es diferente y es debido a que estuve enfermo los últimos dos días, de hecho se podría decir que en este momento sigo, con una especie de gripe, pero lo importante es que estamos aquí ya listos para hablar de los desafíos. Así que si me escuchan más apagado de lo normal, es solamente eso. Recuerden que estos desafíos yo les ayudo únicamente con los que se pueda y los que necesiten de consejos. Hay otros desafíos como la prueba, los playground games o los campeonatos que requieren más de su habilidad que de mis consejos. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, vayamos con el Hashtag Forzaton. Esta semana el Hashtag Forzaton nos pide que saquemos a pasear el auto héroe, el auto de la portada de Forza Horizon 2, el Lamborghini Huracán. Así que, lógicamente, ponte el Lamborghini Huracán, de preferencia ponte los sin modificaciones para que el desafío no se te buguee. Honestamente, no sé cuáles sean las razones de por qué algunos se les buguee incluso teniendo el auto sin modificaciones. Yo lo único que recomiendo es que si juegas en consola, trates de reiniciar el juego, es decir, empezarlo desde cero. Ya que hay consolas como Xbox Series S y Xbox Series X que debido al Quick Resume llega a tener algunos problemas de sincronización de datos con los servidores de Forza Horizon directamente con tu consola. No sé si ese sea el principal problema de por qué no les cuenta, pero yo recomiendo que hagan eso, iniciar el juego desde cero. No desde cero en tu progreso, no, no, simplemente reiniciar el juego y volver a empezar. Entonces, una vez que hayas sacado a pasear el Lamborghini Huracán de 2014 y te haya contado el desafío, pasemos con el siguiente desafío. El siguiente desafío es uno de los desafíos más satisfactorios que va a haber esta semana y nos pide que conduzcamos durante 8 kilómetros, si no me equivoco, simplemente con este huracán. Lo único que tienes que hacer es conducir, no importa por dónde, no importa cómo, simplemente conduce durante 8 kilómetros. Si quieres saber cuántos son 8 kilómetros en el juego, yo lo que recomendaría es que pongas una ruta a donde más o menos tengas tú la noción de que van a ser 8 kilómetros y conduzcas durante esos 8 kilómetros o poco más o poco menos. Una vez que hayas conducido durante 8 kilómetros y te haya contado el desafío, pasemos al siguiente desafío. El siguiente desafío nos pide que consigamos 100 mil puntos de habilidades con este mismo auto. Para esto yo recomiendo que vayas a un lugar en el que haya varios objetos para destruir, tanto puedes destruir objetos como puedes derrapar, como puedes hacer habilidades de velocidad, no importa cuáles habilidades hagas. Simplemente mientras más habilidades sean y si son combinadas aún mejor, ya que te van a dar cadenas de habilidad que te van a dar más puntos. Tienes que conseguir un total de 100 mil puntos, no importa cómo, no importa cuáles habilidades, consigues 100 mil puntos y pasaremos al último desafío. El último desafío es bastante sencillo y a mi parecer bastante confuso, ya que nos pide que consigamos un total de 5 estrellas, si no me equivoco, en zonas de velocidad. En esta ocasión, esta semana vamos a ver mucho énfasis en las zonas de velocidad, ya que como pudieron haber notado, la primera semana que estaba enfocada en Forza Horizon 1, era únicamente radares de velocidad. En esta ocasión estamos en Forza Horizon 2, así que vamos a hacer zonas de velocidad. Les digo que es bastante confuso, porque según yo, yo no conseguí 5 estrellas, pero igual me lo contó. Puede ser que haya conseguido una estrella más, una estrella menos, no sé exactamente cómo sucedió, pero conseguí 5 estrellas. Y lo único que tienen que hacer ustedes es conseguir las mismas 5 estrellas. Pueden conseguir de 3 en 3, que es lo más seguro que pase, porque van a ser 6. Pueden conseguir 2 y 2, pueden conseguir 3 y luego 2, o una en una, hasta llegar a 5, no importa, con este auto lo pueden conseguir. De hecho podrían modificar el auto, pero a decir verdad, no hace falta. Una vez que termines el hashtag Forzaton y si tienes puntos suficientes, puedes ir a la tienda del Forzaton y revisar lo que venden esta semana. Esta semana lo más interesante es el Bugatti Chiron de 2018 y el aventador Super Veloce, que también está disponible en la tienda del Forzaton. Además, claro, la camiseta Horizon Europa, que ya estaría siendo parte de la colección de las camisas de Forza Horizon, que se empezaron a introducir la semana pasada. Ahora vayamos con las zonas de velocidad. En esta ocasión, las zonas de velocidad son con autos europeos y el primero de todos es con Ferrari DS2 998. Es la zona de velocidad de Colinas Verdes y nos pide que hagamos un total de 273.6 km por hora. Si les soy honesto, yo lo hice con el Ferrari 599XX Evolution. No se confundan con el Ferrari 599XX de la semana pasada. Con ese no lo hice, de hecho lo intenté con ese, pero no pude lograrlo. Fue con la versión Evolution, que es más reciente, se podría decir. Está sin modificar, así que tengan la certeza de que van a poder lograrlo con este auto. Yo lo hice yendo de derecha a izquierda, viendo más o menos el mapa. Igual les dejo por aquí el video de cómo lo logré yo. Con bastantes kilómetros de sobra, así que yo creo que va a ser bastante sencillo. La siguiente zona de velocidad es la carrera por el río. Que se va a hacer con Lamborghinis de clase S1 900 y nos pide un total de 160.9 km por hora. No les voy a mentir, en esta ocasión sí me costó un poco más. Lo intenté con varios autos. El SVJ, por ejemplo. Lo intenté con un huracán modificado. Pero la verdad, no podía y además no quería que usaran ese huracán. Porque era el huracán Evo. Entonces estoy consciente de que no todos tienen el huracán Evo. Porque es un auto DLC del pase de autos. Así que lo que hice para no complicarme más la vida. Fue agarrar la Lamborghini Urus y ponerle este tuneo del señor Don Joey Song. Ustedes pueden poner este tuneo o pueden poner algún otro tuneo. No importa cuál. Simplemente con que sea de clase S1 900. No necesariamente tiene que ser S1 900. Puede ser S1 880 o 860. Lo que sea. Pero tiene que ser S1. Yo lo hice con este tuneo. Me fue bastante fácil. Me sobraron muchos kilómetros. Así que yo creo que este es el tuneo indicado. Y el último desafío que creo que es el más sencillo de todos. Es el de la pirámide de la luna. Que tenemos que hacer un total de 209.2 km por hora. Con el Bugatti o con cualquier Bugatti en realidad de clase S2 998. Aquí no hay mucho de dónde escoger. Son pocos Bugattis los que hay en el juego. Y la verdad para no complicarnos las cosas. Yo creo que la mejor opción sin modificar al menos es el Bugatti Divo. Yo fue el que utilicé este Bugatti Divo sin modificación. Repito para que no se me vayan a estropear ahí con que no pueden o con que no encuentran el tuneo. No se preocupen, yo no lo modifiqué. Tal cual como vi en el Bugatti Divo logré hacer los 209.2 km. De hecho creo que fue bastante justo. Igual si se les llegara a modificar... Si se les llegara, perdón, a complicar a ustedes lo pueden modificar. Ahora sí. Pueden buscar algún tuneo que lo suba a clase tope S2 998. Y completar el desafío. Los siguientes desafíos. Primero vamos a ir con el desafío de fotos. Este desafío nos pide que fotografiemos el Lamborghini Huracán LP 614 de 2014. En el sitio del festival de Horizon 2 en Colinas Áridas. Si no sabes dónde está este sitio del festival nuevo en conmemoración a Horizon 2 de 2014. Es más o menos en esta ubicación de aquí que te estoy marcando. Es más o menos por aquí. No aparece en el mapa. Creo, no estoy seguro si es por ahí. Pero ya que estén en esta zona seguro de sí o sí lo van a ver. Este festival es en conmemoración al festival de Horizon Europa de 2014. La verdad es que está bastante bonito. Me recuerda mucho a esas vibras de cuando regresamos a 2014. Cuando bajamos del ferry con los Lamborghini, con los Viper, con los Ferrari. Con un sinfín de autos que bajamos del ferry y recorrimos la costa de Casteleto. Pasamos por toda la costa europea. La verdad es que, si les soy honesto, Forza Horizon 2 es hasta el momento mi Horizon favorito. Es el Horizon más bello a nivel estético hasta el momento. Y es el Horizon en el que tuvimos una innovación o un salto de innovación más grande proveniente del antecesor. En esta ocasión, Forza Horizon de 2012 a Forza Horizon 2. Tuvimos la libertad total de conducir por donde literalmente quisiéramos. No dependíamos de las carreteras. Dependíamos de todo el mundo abierto. Y eso fue, la verdad, un punto muy bueno a favor a Forza Horizon. Así que ya les digo, Forza Horizon 2 es hasta el momento de mis Forza Horizon favoritos. Ahí se está peleando el lugar con Forza Horizon 5. Pero bueno, ya me desvide del tema. Lo único que tienes que hacer es tomar una foto a Lamborghini Huracán de 2014 en este sitio del festival. Y tendrás el desafío. El siguiente desafío de coleccionables entrega de Ben Green. Nos pide que destruyamos, no recuerdo si 5 o 10, carteles de Horizon 2014, Horizon 2. Y la verdad es que igual que la semana pasada, estos carteles están más o menos todos regados por la zona cercana al Festival Temporal. En esta ocasión sería por aquí, por Colinas Áridas. Les voy a dejar algunas de las ubicaciones de estos carteles. No les voy a dejar todas. Hay muchos carteles, pero igual ustedes pueden ubicarlos muy fácil. Además de que por ahí un comentario la semana pasada me dijo que no importaba la ubicación de los carteles. Si te alejabas lo suficiente, por ejemplo, yéndote a Tulum. Y regresabas de nuevo a Colinas Áridas, los carteles iban a volver a aparecer. Así que no se preocupen si no encuentran todos. Pueden irse y regresar y estarán más o menos los mismos carteles en donde ya los habían destrozado. Ahora pasemos rápidamente con los desafíos diarios. El primer desafío celebra como si fuera 2014. Nos pide que visitemos el recinto del Festival Horizon 2 en Colinas Áridas. Haciendo el desafío de fotos probablemente ya hayas hecho este desafío. Pero si no lo has hecho, ve al Festival de Forza Horizon 2 para que te cuente el desafío. El siguiente desafío, Gana Diesel, nos pide que ganemos un evento de carreras callejeras en el Dodge Charger RT de 1969. Este desafío tiene más sentido en inglés porque en inglés le pusieron Win Diesel. Una referencia bastante obvia a Vin Diesel, el actor que aparece en las películas de Rápidos y Furiosos. Para el desafío lo único que tienes que hacer es ponerte el Dodge Charger RT del 69 y ganar cualquier carrera callejera. No importa cuál, simplemente gánala con este auto. El siguiente desafío, Club de Propietarios Porsche, nos pide que conduzcamos un total de 5 millas en cualquier Porsche. Para esto primero ponte cualquier Porsche, no importa cuál, simplemente el que más te guste, el que más te divierta y conduce un total de 5 millas. Si no me equivoco, según la conversión, 5 millas son 8 kilómetros aproximadamente, así que ten eso en cuenta. El siguiente desafío, Eres de Playground Games, nos pide que completemos cualquier evento de Playground Games de Horizon Open. Para esto ve a Horizon Open y busca cualquier evento de Playground Games. Aquí nos dice que lo tenemos que completar, no necesariamente lo tienes que ganar, simplemente con completarlo habrás terminado el desafío. El siguiente desafío, Lista de Deseos, nos pide que mantengamos una velocidad de 70 millas por hora, es decir 113 kilómetros por hora, en un Mini Cooper S de 1965 durante 15 segundos. Honestamente no sé si este auto llegue a esa velocidad, creo que no, es un auto bastante viejo, así que lo que recomiendo es que te pongas el auto y después lo modifiques para hacer este desafío. El siguiente desafío, no necesitamos paredes, nos pide que ganemos un evento de carreras de Cross Country. Esto es un guiño bastante bonito ya que Horizon de 2014, es decir Forza Horizon 2, fue el primer Horizon en el que tuvimos las carreras Cross Country. Lo único que tienes que hacer es ganar un evento de Cross Country, no importa cuál, no importa cómo, no importa con qué auto, simplemente gánalo. Y el último desafío, Storm Island, nos pide que obtengamos 6 estrellas en zonas de velocidad en el Audi Sport 4 del 83. Para esto primero ponte este auto precisamente y después obtén 6 estrellas en zonas de velocidad, no importa cuál, no importa cuántas veces, no importa cuántas estrellas. Tienes que conseguir las 6 estrellas en total. Y bien jóvenes, pues hasta aquí vamos a dejar el video, después de haber completado algunos desafíos más, posiblemente ya hayan conseguido el conisegaguera de esta semana. Ya saben que de este auto voy a hablar en otro video, pero lamentablemente no lo esperen pronto, porque hacer este video ya me está desgastando la voz y todavía vengo recuperándome, así que no me quiero joder la poca voz que me queda. Posiblemente la próxima semana ya tengan este video y si puedo, si me siento mejor pronto, el fin de semana lo haga para subirlo ese mismo fin de semana. Pero bueno jóvenes, espero que el video les haya ayudado, les haya servido sobre todas las cosas. Cuéntenme aquí en los comentarios si ya tienen el aguera y cómo les gustaría que yo lo modifique para el video de esta semana. Yo los voy a dejar hasta aquí jóvenes, ya se la saben, cuídense mucho, suben de nivel y nos vemos en la otra. Chau!